¿Qué es esto, Fede, que ni me acuerdo? Face No More. ¿Cómo se llama el tema? Para vos. ¡Sí! Sí. Es lo que dice. No me va a las lentes. Sí, se llama así. Sí, en serio. Sí, llama Easy. ¿Viste? Es mi papel. No me va, no me va a las lentes. Pero capaz que a él sí. Baila. ¿Los qué? Míguez. ¿Qué pasa? Baila. ¿Qué le gusta el tema? No, escúchame, a mí no me tiene que gustar ni dejar de gustar. ¿Por qué? Pero, ¿por qué? Kimina le invitó a bailar. Y el ruso también. El ruso. Ah, ruso. Y este, ¿qué crees? Con el SIDA, así te lo hago. Julio. Julio. ¿Cómo que? Bueno, bueno. Invitando a bailar a otros varones y claro. El contacto ahí. De tuerca con tuerca. No le tiren las personas. Tornillo con tornillo. Bueno, vamos a empezar de nuevo. No le colocamos por la música. Bueno, escuchamos una cosa. Buen día, ¿cómo está? Y bueno, con una oreja en Brasil. Usted tiene que ser buen día, Míguez. O sea que estoy como medio tu, 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 tu. Me está repiqueteando la pandereta de temprano. ¿En serio? Tengo una pandereta en el cerebro que me está haciendo las chapitas que me suben y me bajan. ¡Bracío! Es como que estoy en el mambo desde las seis de la mañana. Es así. Me pasan mujeres desnudas. Tengo uno de color ahí haciendo girar una pandereta en el dedo índice desde las seis de la mañana. Bueno, se liberó, veo que se liberó. No, me tiene cansado esto ya. Veo carrozas que pasan. Es como, uh, por favor. Conceiras, todo. Una lora a falopa. La miseta de flamengo. Sí, claro, pantalones capoeiras. Bilimbauces. Bilimbauces, Bilimbauces. Zungas, Zungases. Zungases con la cara de Pelé. ¿Y? Y una figurada. Ah, de repente siento como... Y pasa así y se la da a Irton Sena en un rincón de mi cerebro. No, no, por favor. Y vienen las ambulancias brasileiras y llora suya. Y es como que la cabeza me explota. Morro, me explota. Ah, sí, tengo al Jesús ahí. Todo diciendo Dios, Dios, Dios. Y comiendo poroto negro. Un olor a... Un olor a... No, a lo que... A lo de después. Hoy se define. Bueno, hoy meten a... Lo... Parece que lo meten en cana. Hay una... Hoy no. Hay una iniciativa linda del jefe del ejército. El comandante jefe del ejército. Ajá. Comunicando por Twister. No creo que sea. Una iniciativa linda. Linda de... Sí. En el propio Twister de él, ¿no? Sí. Me da un poquito de miedo. Comandante de... Eh... Exército, dice. Exército. No sabe ni escribir. Exército. Está en portugués. No se aburra. Mira, ve lo que dice ahí. Vos que anduviste mucho en esa zona. Aseguro nació a la nación que el ejército brasilero... En brasilero lo dice, ¿no? En el idioma ese, de hecho. El español perezoso ese. Me dejo estar y... Lo hablo mal. Como que hablo mal español. Seguí, seguí. Qué fuerte lo que dice. Bueno, estás opinando. Por favor, lee. Que la gente va al buen en casa. No, que dice que asegura a la nación que el ejército brasilero va... Se va a jurar comprometer el cuidado de todos los ciudadanos... De bien al repudio de la impunidad y al respeto de la constitución. Y la paz social y la democracia. Bien como se mantienen atentos a sus misiones institucionales. Y el ministro de defensa salió a apoyarlo ahora al ministerio. ¿Usted qué quiere? Yo no quiero nada. Pero está bien, es lo que tiene que hacer el ejército. Decir, nosotros estamos. Estamos acá. ¿Quiénes somos nosotros? El ejército. Sí es el comandante en jefe que está hablando. ¿Cómo nosotros? Nosotros estamos. Estoy ya hablando como el comandante en jefe. Ah, ok, ok, ok. Claro, nosotros estamos acá. No, no, me preocupa. Es un poco lo que dijo él. Nosotros estamos acá. Si vos estás tranquilo, no pasa nada. El tema es si andas en el relajo, en la joda. Pero bueno. Y ya están todos. Ay, bueno, ay, amenaza, amenaza. Y bueno, no es amenaza. Capaz que es una reinstitucionalización cortita. No, 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 no. ¿Qué reinstitucionalización? Tiene elecciones en octubre. Amigues. Lula es como favorito. Puede terminar preso. Sí, favorito que delegado del módulo de él va a ser. Bueno, vamos a ver que... Va a un balotaje con Dilma. Que se decide en el día de hoy. Bueno, hoy lo que pasa es que le pasa esto. Él puso un avias corpo, no sé qué, algo latín, que ni él debe de entender. Porque, o sea, imagínate, como hablan los brasileros, que encima le mete una palabra en latín, pero bueno, está buscando cualquier cosa que le sirva para escaparse. Lo que viene después del avias corpo este es la cuchara y el túnel. Son las opciones que le van quedando para escapar de la cárcel, para zafar. Hoy se resuelve. A las dos. Hora Brasil, hora nuestra, pero viste cómo son los brasileros. Ah, no. Entra que se secan bien, sumen de la playa, guardan la sombrilla, agarran a... Claro, mira la pelota, claro. Viene un decolorcito ahí que dice... No, es cualquiera. Son mi papá, vos, porque tienen todos los días el tema del reconocimiento. Ah, creo que no, lo dicen todo en el idioma de ellos. Subir el morro, que no es fácil. Subir el morro. Ese otro día me acordé de usted con la noticia del chino que se puso a manejar un taxi para encontrar a su hija perdida de 24 años. Me acordé de usted, qué horrible. Y la encontró. ¿La encontró? Qué cómico. Habló con 17 años. Eso, vos. andás a ver si es la hija la que encontró. No, sí, es un examen de aviones. ¿Sos hija mía? Sí, son dos gotas de agua. Son todos. Son 1.600 millones de gotas de agua. 800 millones de varones, 800 millones de china. 23 años colgando fotos por todos lados. Claro, la gente la veía y todos los días lo llamaban. La vi. La vi. Iba hasta ahí. ¡Sos vos! Ahora tiene 200 hijas ya. No, Miguel. Son todas, no sabes. Se puso a manejar un taxi. 17.000 personas de pasajeros le contó la historia y le mostraba la foto de su hija de chiquita y de su hermana, o sea, de su otra hija, para ver cómo podría ser si se parece. El mensaje era la misma. Exacto, ayúdate. 17.000 personas le contó la historia. 16.500 que estaban atrás y son yo y se ponían a llorar. Le mostraba la foto y son yo, papá. China, joven, vieja, no dan la fecha, nada.